Vecinos de la colonia 20 de noviembre perteneciente a Ciudad Fernández solicitaron de manera urgente la presencia de policías municipales, pues se suscitaba un hecho de violencia familiar. Vecinos informaron a municipales que una mujer solicitaba el auxilio, al igual que los hijos, pues un sujeto los golpeaba fuertemente, además de insultarlos verbalmente. De inmediato, tres patrullas con varios elementos preventivos se dirigieron al lugar indicado, entrevistándose con la afectada, quien manifestó que su agresor, minutos atrás, la golpeó, al igual que a sus hijos. El cobarde sujeto, al saber que vecinos solicitaron la intervención de la policía, cedió a la fuga. A pesar de que se realizó su búsqueda, del cobarde sujeto fue inútil. Policías municipales invitaron a la víctima a acudir ante el Ministerio Público a interponer su denuncia correspondiente y sea el fiscal quien investigue y ordene la aprehensión del golpeador de mujeres e inocentes niños.